Ya arrancó el torneo de Copa 2022 y en el caso del municipal Pérez Celedón le corresponde jugar este viernes 18 de noviembre contra su similar de Sporting. El compromiso se disputará en el estadio Ernesto Romus. Era importante a partir de las 8 de la noche. Este torneo, como mencionábamos, arrancó este 15 de noviembre con el partido inaugural entre Herediano vs. Santa Ana, certamen que no se jugaba desde el 2015 en nuestro país. La competición tendrá a 16 equipos participantes, 12 de la Liga Proamérica y 4 de la Liga de Ascenso, los cuales iniciarán en octavos de final a visita recíproca. Así que el Pérez Celedón le corresponderá jugar este viernes. En el caso de este compromiso, los árbitros asignados son el central Raúl Eduarte, asistentes Emanuel Alvarado y Marvin Mesa y como secretario Christopher Ramírez. Este partido en caso de suspensión por cualquier motivo ya iniciado o sin iniciar se reprogramará para el sábado 19 de noviembre de 2022 a la hora originalmente programada en el mismo escenario deportivo respectivamente, según lo han indicado las autoridades de la UNAFUD por medio del comunicado de prensa.